Por su fiesta novembrina y su santo San Martín llevamos alegría sin fin hasta sus playas marinas y en sus horas vespertinas se mira la mar serena luego la mujer morena por el camellón pasea y el negro que la desea, así eres tu cartaquena ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Claure y Antonio de Jesús en Letina Alegre! Desde el principio hasta el fin y en noviembre tan sabroso Nace un santo milagroso que se llama San Martín Por eso este parrandín lleva un aire cumbiambero Si yo me pongo el sombrero es porque noche de parranda para Baila la cumbia pasando, fue mi parrandero para Baila la cumbia pasando, fue mi parrandero Ay, ya sonan los tambores Están ahí y al sonar, y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la nera soledad, la que goza mi cumbia Con su pollera colorada, por eso Con su pollera colorada, hay como sandunguea esa negrita soledad Con la pollera colorada, con la pollera, con la pollera mami colorada Con soledad, yo me voy con soledad Con la pollera colorada Con la pollera colorada, con la pollera, con el sonar de la caña Si el negro está rabioso, quiere perear conmigo, decíselo a mi papá. Mamá, yo me acuesto tranquila, me aropo mi cabeza y el negro me destapa. Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy mal trato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guasón Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la 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 negra ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!